¿Qué significa esto en tu carrera en esta Copa Argentina? Estoy muy contento y feliz por el club, por mis compañeros, por todo. ¿Se le imaginaban esto, eliminar a otro equipo de primera? Nuestra idea es pasar, ganar, tratar de jugar bien. Por suerte se nos dio y esperemos seguir así. Es un buen inicio para poder terminar de la mejor forma. Relata vos que estás adentro del club. ¿Qué significa esto para gimnasia, estar en octavos de la Copa Argentina? La verdad que es algo muy lindo. Se lo merece el club porque está haciendo muy bien las cosas institucionalmente. Hace poquito fue el cumple de gimnasia, así que feliz cumpleaños para ellos y para todos nosotros. Así que nosotros vamos creciendo a la altura del club.